7.5 ¿Cuánto? 1 box 40 baht 1, 40 baht 4 piece 40 baht 4 piece 40 baht ¿Puedo tener 4 piezas, por favor? Vamos a probar eso, a ver qué es Como dulces Las tortillitas que hacen allí con una masa Me parece que es una masa de maní Pareciera Vamos a ver qué tal está Bueno, me acabo de gastar 40 baht en esto O sea, más o menos 1 euro Voy a ver qué es Es como una oblea Hecha con merengue Y dulce de zanahoria Vamos a ver esta de qué es Tamarindo Está buenísimo No sé cómo se llaman Pero están ricos Tienen sésamo también Oh, riquísimo Otro video más Aquí probando cositas en la calle En Bangkok Entonces, si te ha gustado este video Suscríbete Escríbeme comentarios Activa la campana Y nos vemos en el próximo video Gracias Gracias